Novena Poderosa a San Blas Preparatoria y bendiciones para todos los días Te aconsejo que veas el video hasta el final Para que San Blas pueda escuchar tus ruegos Y así con placer tus peticiones Y de esa manera habrá un cambio en tu vida Y puedas disfrutar la felicidad en tu hogar No olvides de darle a la campanita Para que recibas mis nuevos videos Intercediendo por los méritos de mi Señor Jesucristo Los de su Santísima Madre Y los de mi glorioso Abogado San Blas Suplicando al Señor Conserve en mí siempre esta fe viva Me dé el perdón de mis culpas El remedio de mis necesidades Y lo que pido en esta novena Siendo para honra suya y bien de mi alma Si no, viva resignado en su santa voluntad Como cosa que más me conviene Amén Día primero Comenzar con la oración preparatoria para todos los días Altísimo y misericordioso Dios Que estimaste en tanto la humanidad Que quisiste que tu Hijo Jesucristo Viniese al mundo desconocido Y viviese despreciado de su mismo pueblo Yo te ofrezco los méritos de tu humildad y desprecio Y los de tu invito mártir San Blas Que retirándose a lo oculto Vivió apartado de los ojos del mundo Conocido solo de las fieras Y te suplico me aparte De todos los peligros Que en el mundo me amenazan Y de las delicias aparentes que me ofrecen Para que te sirva con mayor perfección Anhelando solo las delicias De la gloria Y me concedas lo que te pido En esta novena Para gloria y honra tuya Amén Rezar un Padre Nuestro Y Ave María en referencia a la Santísima Trinidad Terminar con la oración final para todos los días Día segundo Comenzar con la oración preparatoria para todos los días Oh Padre de misericordia Y Dios de todo consuelo Que lo comunicas a las almas Que te buscan en la soledad y retiro Y nos enseñaste con el ejemplo de tu Hijo Jesucristo Que se retiraba a orar a la soledad y desierto Yo te ofrezco los méritos De su elevada oración Y los de tu esclarecido mártir San Blas Que en el retiro de la cueva Se ocultaba día y noche En la contemplación de las cosas divinas Y en pedir la paz de tu iglesia Y te suplico me des Un total despegos Del bullicio de este mundo Para que libre y sin ruido Pueda hallarte en el retiro de mi corazón Y gozar de tu santa conversación Y me concedas lo que te pido en esta novena Por gloria y honra tuya Amén Rezar tres padres nuestros Y ave Rezar un padre nuestro Y ave María En referencia a la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día tercero Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Señor Dios fuerte y poderoso Que ostentas en lo poderoso Lo infinito de tu fortaleza Yo te ofrezco los méritos De tu valeroso mártir San Blas Y la fortaleza y constancia Con que se ofreció A los ministros del tirano Que le buscaban A imitación de tu hijo Jesucristo Que en el huerto salió al encuentro Y se ofreció a los judíos Que venían a prenderle Yo te suplico Me des una firme constancia Para imitar sus pasos Y una constante fortaleza Hacer rostro a los embarazos Que pueda ponerme en el mundo Para guardar tu santa ley Y me conceda Lo que hoy te pido En esta novena Para la gloria y honra tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En referencia a la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día cuarto Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Único Señor de lo criado Dios celoso de las almas Yo te ofrezco los méritos De tu hijo Jesucristo Que llevado del celo de tu casa Veneración y culto de tu nombre Arrojó a los aquilejos Que profanaban tu templo Y a su imitación Tu esforzado mártir San Blas Despreció los ídolos del tirano Confesándote a ti Dios Único y verdadero Y te suplico Por los méritos de tu valiente mártir Me des gracias Para confesar tu santo nombre Y sanidad En la garganta Para bendecir Y cantar tus alabanzas Y me concedas Lo que te pido En esta novena Para honra y gloria tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día quinto Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Pacientísimo Dios y Señor mío Que por tu infinita caridad Enviaste a tu unigénito hijo A redimir al mundo A costa de tormentos Azotes Y afrentas En un madero Yo te ofrezco la sangre Que derramó en toda su pasión Y los tormentos Y azote que padeció Tu escogido mártir San Blas Cuando colgado de un madero Herían y maltrataban su cuerpo Gloriándose de padecer Por la confesión de la fe Yo te suplico Me des paciencia en mis tormentos Y ahogo Para que mis quebrantos Sean meritorios Y aceptos En tu acatamiento Hasta llegar a la patria Del descanso Y me conceda lo que te pido En esta novena Para gloria Y honra tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día sexto Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Libéranos Señor Y Dios de todo lo creado Con la altísima providencia Con la altísima providencia Reparte los tesoros Que encierras en tus manos Yo te ofrezco los méritos De tu agradecido mártir San Blas Que preso en la cárcel Aceptó la limosna De la pobre viuda Ofreciendo favorecer A los que celebrasen Tu memoria A ejemplo de tu hijo Jesucristo Que agradeció Al obsequio De las hermanas De Lázaro Llenó la casa De bendiciones Consolándolas En su aflicción Y te suplico Sea yo agradecido A tus favores Para que empleándome En hacer bien A los pobres y necesitados Reciba de tu mano El calardón De los tesoros Del cielo Y lo que te pida En esta novena Para gloria Y honra tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día séptimo Comenzar la oración preparatoria Para todos los días Omnipotente Señor Del cielo Y tierra Que para mostrar El dominio Que tienes Sobre los elementos Mandaste A tu apóstol San Pedro Venir a ti seguro Sobre las aguas Yo te ofrezco Yo te ofrezco Los méritos De tu glorioso Mártir San Blas Que amado Con la señal De la cruz Andaba sobre las aguas Como por tierra firme Manifestando tu virtud Y poder Y te suplico Que de tal suerte Me adorme Con esta sagrada Insignia Que me libre De los ahogos Que me ofrece El mal tempestuoso De este mundo Y respire En ti Descanso único En nuestra peregrinación Y me concedas Lo que te pido En esta novena Para la gloria Y honra tuya Amén Rezar un Padre Nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día octavo Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Dios y Señor mío Que en el nombre de Jesús Tu Hijo Nos dejaste su universal medicina Para todas nuestras dolencias Ofreciendo a sus apóstoles Que con la invocación De este dulcísimo nombre Curarían todas las enfermedades Yo te ofrezco Por los méritos De tu esforzado mártir San Blas A quien concediste Estando próximo a la muerte La petición Que te hizo De favorecer A todos Los que en sus enfermedades Y ahogos Invocasen tu nombre Y te suplico Honra tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Día noveno Día noveno Comenzar con la oración preparatoria Para todos los días Señor Dios de la venganza Que con la muerte De tu unigénito hijo Te diste Por satisfecho De los agravios E injurias Del linaje humano Yo te ofrezco Los méritos De su muerte Y los de tu esclarecido mártir San Blas Que con confesión De tu nombre Ofreció Su vida En holocausto A los acerados filos Del cuchillo Y te suplico Me asista Con tu gracia Para que cortando Las cabezas A mis vicios Y pasiones Pueda ofrecerme Como sacrificio En olor De suavidad En el altar De la gloria Y me concedas Lo que te pido En esta novena Para gloria Y honra tuya Amén Rezar un Padre nuestro Y Ave María En reverencia A la Santísima Trinidad Terminar con la oración final Para todos los días Gracias por visitar Oraciones a Santo Si te gustó El video Regálame un me gusta Te invito A que lo compartas Con tus familiares Y amigos No olvides De tocar La campanita Para que recibas Mis nuevos videos Recuerda De suscribirte A mi canal Para seguir creciendo Muchas gracias Recibe La bendición De Dios